Radio Empresaria, la primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar Radio Empresaria, pensada por y para las pymes, hecha por gente de radio. Continuamos en la tarde, en reporte regional, se acercó el señor Alejandro Paulo de SBNets. ¿Cómo va Alejandro? Bien, todo bien, con frío pero bien. Acá compartiendo un matecito con la gente linda. Entre todas las empresas que se inscribieron en Encadenar, hay una empresa que te consulté el otro día, que me llamó la atención porque realizan cursos, nosotros siempre hablamos con Alejandro, se aclara la audiencia, sobre lo que es la imposición o la difusión digital de cada una de las pymes y lo importante que es hacerlo. Y una de las empresas que está inscripta, que ahora no me voy a acordar el nombre, realiza cursos sobre esta cuestión, el tema del desarrollo digital de cada una de las empresas. Y la verdad, lo hablamos, te lo voy a volver a preguntar, porque seguramente fue hace varios programas, no fue en el anterior. ¿Vos qué percepción tenés de nuestra región, Quilmes, Varela, Berazategui, que es donde vos trabajás habitualmente, de la predisposición de las pymes para imponer su imagen en las redes? Cuesta que comprendan cómo funciona y normalmente por un tema de que creen que es una inversión, lo ven como un gasto en realidad en vez de verlo como una inversión para capitalizar nuevos clientes y a veces dicen, bueno, que lo haga el secretario, el cadete, que lo haga un primo, un sobrino, lo que hacen es derrechar plata y no captar el público que realmente necesitan para capitalizar sus servicios o sus productos, que es lo que quieren vender. O sea, acá hay que hacer un estudio de a qué se dedica la empresa, cuáles son los objetivos, quién es su cliente potencial, quién es su competencia dentro de la zona, hasta dónde llegan y en base a eso se tiene que armar una estrategia. Después de armar la estrategia, un plan de trabajo, la estrategia, y ahí hay que plantear los objetivos, hay que enfocarse a dónde uno va a buscar al cliente potencial. Sí, uno lo entiende como ir a buscar, me imagino agarro el auto y me voy caminando, o sea, me voy con el auto hasta el lugar donde lo quiero encontrar. Exactamente. Pero vos me hablás en lo virtual. En lo virtual la gente va dejando referencia, por ejemplo, lo que hablabas vos recién, de esta empresa que da cursos de community manager en redes sociales, hay determinadas estrategias para los que tenemos agencias de publicidad, donde, por ejemplo, tanto en Google, en Facebook, en Instagram, se pueden tomar cursos específicos, obviamente que no es que te cobran el curso, sino que te cobran una inversión determinada en campaña de anuncios. O sea, te lo canjean, te dicen, bueno, yo te voy a decir eso. Yo te enseño a hacer esto. Yo te enseño, vos léete todos los manuales de 500 páginas, que están ahí digitalizados en la red, y te voy dando un asesoramiento y una guía. Pero la inversión arranca a partir de 1000 dólares, por ejemplo. Y se cambian por clics. Entonces hay empresas que no llegan a ese nivel. Normalmente la empresa quiere arrancar de a poco y ver los resultados. Que siempre nosotros decimos, arranquemos de a poco, una vez que ven los resultados se afianzan, y ahí vamos midiendo en base a las respuestas que ellos van teniendo, si cumplen con las pautas, y en base a eso se hace una inversión mayor o se baja la inversión, porque la empresa dice, mira, la verdad que me cayeron 3, 4 clientes, y con estos no puedo dar abasto. O abastezco a estos. Y la diferencia es que una agencia de publicidad, esos cursos ya los hizo, las capacitaciones las tomó, se leyó todos los manuales. Claro, se especializó en eso. Exactamente. Se especializó. ¿Me cambiás un par de clics, García? ¿Cómo cambió clics? O avísame y yo te lo... Te lo canjeo por clics. Los negociamos, los negociamos. A mí me está haciendo falta cal. ¿Clicks? Te saco uno de una... No, ojo con el tema de los clics. Hay muchas empresas que ofrecen robots para que hagan clics para conseguir seguidores y normalmente... Hay gente que cree que yo soy un robot que hace clics. A ver, vamos a ser claros. Digo, Google, Facebook, Instagram, son monstruos. Sí. Ellos tienen 50.000 empleados, 5.000, 10.000 empleados trabajando en todo el mundo, o más todavía. Ellos que manejan todo lo que es la comunicación y tienen gente que hace toda la parte de la programación. No van a saber qué robots hay que implementar para sumar clics. Cuando alguien viene con el secreto de que, mira, por 300 pesos, por 500 pesos, te pongo un robot acá que te va a sumar clics. Normalmente terminan las cuentas bloqueadas, spameadas, que suman... No, capaz que es un flaco que piense clic, clic, clic. No, 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 no. No porque vos necesitás que el otro se sume. Claro. O sea, por ejemplo en Instagram. En Instagram hay empresas que dicen yo empiezo a seguir a la gente para que me siga. Y capaz que hacen mil clics para que 10 le den clics a ellos. ¿Puedo sumarme al debate? Limpiando todos los clics. Me sumo al debate. Adelante. Hay un video de... Te mando un clic y vení. De una famosa personaje público. No lo quiero nombrar para que no se entienda como algo... Que me estoy volcando sobre algo, ¿no? Que es un personaje muy público de la provincia que filmando ponían me gusta... No, le ponían me enfurece y le aparecía automáticamente el me gusta. Cambiaba. Ah, sí, lo vi eso. Sí. Es parte del juego. Hay varias estrategias para poder... El tema es hacer un buen llamado a la acción. Si uno se sienta con la empresa, se planea un buen llamado a la acción, hay muchísimos sorteos, pero si el sorteo es algo que al otro le interesa o el descuento es algo que al usuario o al cliente potencial le interesa, se suma, lo comparte y es otra de las acciones de marketing que se pueden hacer donde, si está bien armado, con un 20% del valor de la inversión, por ejemplo, si una empresa dice voy a poner 3.000 pesos por mes, capaz que con 1.000 pesos o 500 pesos se puede lograr sumar más seguidores que con la inversión de 3.000 pesos. Claro. Y se suman clientes potenciales que están interesados en el producto. ¿Cómo hacemos para que los pymes de la región empiecen a... más allá de la difusión que hacemos en Radio Empresaria, empiecen a tener este... Visibilidad. Visibilidad de estas cuestiones que hacen a las buenas prácticas de la difusión de su marca. Y tienen que implementar campañas para su empresa. O sea, vos lo ves muy complicado en cuanto a que el pyme no lo lleve adelante de manera dinámica. Exactamente. O sea, hay empresas que lo llevan muy bien porque tienen su agencia de marketing, de publicidad. Nosotros trabajamos con muchas empresas que nos hemos contactado por medio de Encadenar que tienen muy buen resultado pero es el 10% de las empresas con toda la furia. En la región o en el país. Después los demás terminan desembocando en el sobrino, el amigo, el primo que me dijo que le haga. A nosotros nos piden presupuestos. De pronto no lo hacen y nos llaman a los 6 meses. No, porque mirá, me hicieron una página web. ¿Quién te hizo la página web? O sea, no, aparecen... Tito. Mi sobrino. Y la empresa se llama, por ejemplo, vamos a decir, Zapato... Tito & Company. Claro, Tito & Company. Y dicen, ni poniendo Tito & Company, aparezco. Y bueno, porque le hicieron una página web. Es lo que nosotros decimos que está lleno de hueveros. Dentro del rubro... Uy, está lleno. Ahí tenías uno. No lo muestras. Bueno, es el que te hace la página web pero en realidad no hay ninguna estrategia, no hay ningún estudio. Lo hace sobre una plantilla... Con la onda. Tirado con la onda. Claro, levantaron una plantilla que nosotros le decimos y es así, es robada o tomada de otro lugar. Le cambiaron las fotos. No hay ningún sistema de implementación para que la página aparezca por medio de... No solamente por el nombre de la empresa, por el producto que vende, sino por palabras referenciadas. Por ejemplo, un negocio de artículos eléctricos quiere aparecer por su nombre. También quiere aparecer como artículos eléctricos en zona sur o en zona norte. Acá, digamos, en zona sur. Pero, ¿qué pasa si alguien busca, por ejemplo, toma corriente, prolongadores, lámparas LED? Bueno, nosotros lo que hacemos es enfocarnos a que no en la página uno, pero sí a veces sucede. Por ejemplo, tenemos un negocio que tiene una joyería y me dice, yo quiero aparecer como compra y venta de oro en Wilde. Y vos pones compra y venta de oro en Wilde y aparece esta empresa. Claro. Cuando me dijo, queremos apuntar a toda la zona sur. Bueno, ya ahí la competencia es mayor, va a ser más complicado, pero aparece en la página uno sin pagar. Bueno, acá el tema es ese justamente. Es decir, por palabras referenciadas, en base a la variedad de productos, tratar de que estén lo más cerca posible de la página uno. Si a eso se le implementa una campaña de anuncios Google, según el rubro de la empresa, porque hay empresas que van por Google, hay empresas que van por Mercado Libre, hay empresas que van por Facebook y hay empresas que van por Instagram. No todas van por la misma red. A eso hay que tenerlo en claro. Decir, bueno, ¿qué es lo que vendo y dónde está mi cliente potencial? Claro. En base a eso se hace una campaña Google y ya cuando la plataforma, que ya no es una web, es una plataforma, está desarrollada para eso, el click lo podemos llegar a bajar en un costo de un 50 o un 60%. Yo el Facebook mío de los comederos, por ejemplo, dice Comederos para Hacienda, Alfredo García, Branson. Entonces vos te, o te acordás que era de Branson, buscás por ahí. Te acordás que era García, buscás por ahí. Te acordás que Comederos para Hacienda, no puede fallar. Ahora, ¿cuál es la primera palabra? O sea, al que no te conoce, ¿cómo va a buscar dentro de Facebook? Como Comederos, ¿qué es lo que necesita? Exactamente, y ahí le aparecen. Ahora, si vos le hubieses sacado la palabra, repetime el nombre, por favor. Comederos para Hacienda. Comederos para Hacienda, Pedro García. Alfredo García, Branson. Alfredo García. Ahora, si vos hubieses puesto, como mucha gente dice, Alfredo García, Comederos para Hacienda. Ya es más difícil encontrarte dentro de los, o si ponen Alfredo García, Comederos, o Branson, la gente dice, si yo no conozco que se llama Alfredo García, que está en Branson, no lo voy a ubicar nunca. Bueno, son tres o cuatro palabras que vos lo podés encontrar. Es una cosa muy puntual. Me pasó, digo, pongo un pequeño ejemplo que va a ser práctico. ¿Tenemos tiempo? Sí, un ratito más. No te voy a cortar todo. Me llama una clienta, me dice, mira, hace estética y spa. ¿Puedo decir el nombre? Digo, igual le queda en capital. La persona se llama Bárbara Rojas Estética, ¿no? Entonces, cuando varios, los programadores, o varias personas, se lo mostramos, todos leían Barba Roja. No llegaban a leer Bárbara Roja. Y si yo tengo una página que se la hizo con otra gente, no me genera resultados, más Bárbara Rojas, por ejemplo. Después, que la gente rápido lee Barba Roja y cuando después lee Estética lo relaciona con un lugar de Estética para Barbería, exactamente. Y se va. No llega ni a entrar. Entonces, acá la estrategia, ¿cuál es? Que hay que ponerle Estética y después ponerle el nombre de la persona. Ahora, una persona que ya hizo una... Exactamente. El juego de palabras empieza primero por el dominio, después por el nombre, tanto en Facebook como en Instagram. Otra de las cosas a tener en cuenta es que si uno, por ejemplo, vende zapatos, cuando alguien pone en Facebook zapatos, aparecen 200, no sé, digamos, 50 aparecen que venden zapatos con el nombre atrás, porque hay mucha gente que ya lo implementa. Ahora, si yo quiero implementarme como Ricky Zapatos, por ejemplo, acá, porque si no... Ese sí tiene que ponerla. Claro, ese tiene que ponerla. Como Ricky Zapatos... Qué raro que Blanco debe estar muy distraído. Está buscando en el teléfono todo lo que estoy diciendo. En ese caso, puntualmente, hay que decir, bueno, yo quiero posicionarme con el nombre de mi empresa, aunque no está relacionado al producto o servicio que vendo, pero hay que implementar una campaña de marketing en campaña de anuncios pago. Hay que hacer como esta empresa que vende la gaseosa de color negro. Que llegó un momento que apareció por todos lados y ya cuando alguien va a comprar, dice, sin probar otra marca, ayúdame esta porque es top comprarla. ¿Quedó claro? Sí, me quedó claro. ¿Alguna duda o inquietud? No, no, vamos a tener que trabajar la región. 10% es muy poco. Sí, hay un tema con la región puntualmente que específica... Hay una cuestión conceptual que la gente no quiere pero gastarla. Ese... Yo no veo que sea tan... Yo veo... A mí particularmente me gusta aprender y de hecho encadenar la luz Prado recién de Perla Negra Perla Negra distribuida la Perla Negra lo dijo bien se enteró por las redes o sea el laburo que estamos haciendo nosotros porque por aprender un poco de lo que también lo que también comunica Alejandro o sea este ambiente que es lo que siempre decimos donde estamos nosotros donde está Radio Empresario donde está Focaba es un ambiente de negocios y uno cuando viene a estos ambientes lo que hace es relacionarse con otras especialidades me relaciono con Claudio Blanco y termino hablando en la radio o sea se genera esa sinergia hablando de la cáscara de huevo se genera esa sinergia y la verdad es que es muy positiva y de alguna manera a nosotros nos fortalece pero hay que lograr esto que se logró con Encadenar que Luz se anota y mucha gente se anotó desde los diferentes Facebook que coordinamos nosotros desde el video que vos dijiste implementen un video donde cada uno cuente su ejemplo su forma de haber visto los videos llegaron a 3.000 4.000 reproducciones o sea no estamos hablando de que no lo vio nadie 4.000 personas en una difusión normal que no se pagó exacto que llegaron a 4.000 un minuto 4.000 minutos mirando un video o sea la cantidad de veces que se compartieron los videos que el poder aprender el poder entender el poder darse cuenta de de qué manera mejorar el posicionamiento de imagen de lo que vos desarrolles cualquier cosa desde una ronda de negocios hasta la venta de joyas o la venta de cablecitos o lo que sea que quieras desarrollar en el en el en la región el horario en que se publica la publicación tiene que ver hay horarios muchísimo que ver cada red social tiene mayor influencia que eso nosotros si lo sabemos por las estadísticas y por las recomendaciones que nos dan estas empresas es que según el horario tenés mayor influencia si es Facebook si es Instagram si es Twitter o Mercado Libre o Google según el horario cambia muchísimo o sea la misma publicación por ejemplo un restaurante que publica sus platos de comida no es lo mismo publicarlo al día anterior o publicarlo a determinados horarios o un producto tiene el impacto completamente diferente volviendo a una zampatería la publicidad del chocolate después de la hora tipo 23 horas siempre te aparece la publicidad de dulce de leche o el chocolate es porque la gente se va a tentar y a comprar un chocolate exactamente nosotros trabajamos con una empresa que le hacemos una revista y lo que está relacionado con productos de vino y alcohol esas noticias las publicamos por ejemplo los viernes 11 horas de las 10 a las 12 de la noche y también los sábados y tiene mayor cantidad de visualizaciones que si las publicamos un miércoles y quiero dar un puntito clave cuando una empresa va a elegir una agencia de marketing tiene comunicación dicen y hay muchos me pasó con una empresa que yo contacté por medio de encadenar que con cierto enojo esta persona me dice es que ya llamé a tres agencias y todos me chamullan me dicen cosas que no son entonces la mejor manera de saber a qué empresa elegir es que el cliente la empresa le diga bueno por favor esto que vos me estás explicando mostrámelo implementado en alguna empresa con la que vos trabajas es la mejor manera y en acción digamos mostrar las cosas en acción exactamente y también o posibilidad de hacer una publicación no sé si fantasma pero para mostrar la eficacia claro y aparte bueno el tema de hacer un videito una foto a veces se genera una difusión a veces jugar con la marca está buenísimo y a veces la marca dice no pero la verdad que es muy arriesgado jugar en este rubro hacer un video de esta manera pero a veces está bueno que dentro del negocio se muestre se muestren determinados aspectos o la relación que se genera en la atención al cliente o en la producción del producto el servicio que se brinda algo muy cómico que está dando vuelta por las redes sociales ya te dejo Claudio no 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 me convierte el micrófono no 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 que la vez pasada y una parte la cortaron son unos albañiles que pusieron una baranda y la la escalera quedó dentro de la baranda bueno si a ese video le agregaban sutilmente un carterito de la empresa de construcción o soluciones o soluciones exactamente iba a viralizarse por todos lados pero claro la empresa puede llegar a decir no pero estoy mostrando que los que trabajan en mi empresa no es gente capacitada pero después si atrás de ese video generas otra acción mostrando desarrollos inmobiliarios o como se solucionó claro exactamente echando no hay publicidad mala echando echando a lo que hicieron aparte claro no pero la gente misma cuando después va a buscar la empresa se da cuenta que de pronto este fue es un video viral que se hizo adrede si 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 está claro hay mucho de eso hay mucho de eso así que la estrategia es clave y saber elegir la agencia de marketing correspondiente hay muy buenas agencias hay muy buenas agencias de marketing y hay agencias de marketing que no son agencias de marketing son tratamos con el hambre y nos juntamos cuatro y es muy complicado va el tema del presupuesto también si pero a ver yo creo que uno elige en base a las relaciones y es lo que un poco hablaba él cuando cuenta las experiencias que tuvo en encadenar y la relación de estar acá en la institución y de compartir y de que vengan otras vengan otras empresas y que lo conozcan y que se relacionen se referencien porque es muy importante más allá de la calidad humana de cada uno y de la profesionalidad que tenga es muy importante poder darse cuenta o tener una noción que es lo que yo siempre digo de no vas a saber desarrollar una página para tu empresa para la radio para los comederos pero tener una noción tener una idea de donde quiere decir el mismo conocimiento como hacemos con nuestras empresas o sea yo sé lo que hago en mi empresa y lo que debo esperar y lo que deseo de cada uno de los colaboradores que tengo en la venta de materiales eléctricos bien en lo que hace a la difusión de imagen tengo que tener un panorama porque el pyme tiene que tener un panorama de cada cosa para poder elegir el profesional y la empresa como dice él y que no te manden a un lugar donde quedaste contra un paredón el logo es importante la página es importante el desarrollo de la campaña como dijo él y el desarrollo de la página con la campaña es importante para poder posicionarte sino al final en lugar de ahorrarte unos pesos terminaste perdiendo el doble si además hoy hay una interacción que antes no existía antiguamente cuando aparecen los portales de internet y las páginas era importante tener la página hubo que concientizar al empresario de lo que era importante además de la tarjetita personal la tarjetita impresa y hoy no te alcanza con la página sola no es más en mi caso particular y si voy específicamente al deporte tengo un flujo de 20.000 personas semanales visitando el facebook pero esas 20.000 no llegan nunca a la página web por más que yo publicite los artículos entonces le encontré la vuelta solo porque no soy un genio de absolutamente nada más bien puedo llegar a ser un 4 de copa pero me di cuenta de un conocimiento estrictamente periodístico y nada de redes quizá que tengo que comunicar de esta manera foto periodística título y una mínima bajada y dejar entreabierta la puerta para el que quiera interiorizarse en la noticia vaya al portal exactamente porque no van al portal solamente para ver un título o una foto la quieren ver en las redes la mayoría en las redes te puede o no dejar un me gusta pero la va a leer la va a ver y el que entra al portal es porque está realmente interesado en esa noticia para el desarrollo ¿y cuál es el porcentaje? y es un porcentaje bastante más bajo que el que se ve en las redes de 20.000 por semana tenés un ingreso semanal de no más de 5.000 personas y según qué noticia sí y según qué noticia bueno una estrategia clave son el que diga lo contrario miente el que diga no, no a mi página a mi portal de web ingresa no los únicos que realmente tienen ese tipo de aceptación por el público y ingresan son los grandes diarios pero los grandes diarios también claro y en la nación página 12 cuando vos ingresás no ingresás al desarrollo de la noticia ingresás al título y a una pequeña bajada ¿sí? y la volanta un llamador claro un llamador sí, sí no tienen volanta siempre volanta es lo que va antes del título antes del antepítulo y copete perdón y copete o bajada pero digamos también tienen algo similar y eso mismo que vos ves en el front lo tienen replicado en las redes es decir hoy ha mutado tanto eso que también en el caso de una empresa también tiene que saber entender o mejor dicho interpretar a quien le paga para que le haga el servicio interpretar de que tiene que también tener mucha presencia más hoy en las redes sociales que en su página web ahora con las redes sociales solamente no alcanza porque también en las redes sociales hay muchísima gente que publica fotos tomadas o robadas literalmente de otras empresas y que generan estafas entonces cuando uno hace un fanpage o hace un canal de una red social como empresa al hacer la acción que vos decís y llevarlo a la página web eso es lo que genera confianza porque es el negocio virtual 24 por 365 y ahí aparece lugar de ubicación datos de la empresa el quit aparece la información que le da la confianza a la empresa para decir compro esto pasa en Mercado Libre que hay mucha gente que publica productos que después terminan siendo una estafa eso en cuanto a e-commerce en cuanto a e-commerce estrictamente en el caso todo esto lo fui aprendiendo en la yica en el caso mío tengo el número de registro de propiedad por un lado de propiedad intelectual el registro de la marca del nombre y por otro lado los derechos de autor o sea antiguamente cuando vos comprabas yo tuve y fui director y me creé mis propias revistas mensuarios en la época donde todavía la revista digamos gráfica impresa tenía un alto valor y bueno iba a registrar intelectualmente la obra bueno hoy se hace lo mismo con los portales de internet se registra como si fuera una obra de papel tu portal se hace en la plata el trámite o se hace en capital federal o en cualquier delegación de la dirección nacional de derechos de autor y se paga digamos mensualmente se hacen las declaraciones juradas ahora porque buscas que de las redes sociales vayan a yo sé por qué pero te lo pregunto por qué buscas que de las redes sociales vayan al portal por una cuestión comercial bien muy bien vos en una red social en una red social podés limitadamente poner un flyer de una empresa cuando vos lo reiterás tantas veces por lo menos a mí ya me sancionaron una vez en la página de cadena verde amarilla puse tres veces reiteradamente no sé si se acuerda Facundo puede ser el único que puede avalar esto en un fin de año creo que fue este no el anterior empecé a poner fotos y agradecimientos de las empresas y me vino una multa de Facebook una advertencia una advertencia de que no hagas más esa multa económica no, sí, pero 100 pesos que tuve que transferir desde la tarjeta de crédito una pavada pero no es el tema monetario era una sanción que la próxima me cerraban por 5 días primero me iban a sancionar el fanpage bueno, tenemos que hablar Claudio entonces porque nosotros lo hacemos con una empresa que trabajamos que trabaja con marcas ya le encontré la vuelta ah, bien publicamos todo el tiempo promocionamos por esas redes las marcas ya le encontré la vuelta y no sucede quedate tranquilo no voy a decir como no, yo tampoco si quieren saber que nos llamen no, no, no pero no yo en mi caso no lo cobro a un amigo voy y se lo digo pero el tema no pasa en mi caso por ese lado pero vos me preguntaste por qué bueno por una cuestión publicitaria necesito flujo para el portal pero sé que informativamente es más difícil aparte en ese flujo el usuario puede captar otra información o diferentes noticias que a lo mejor no vio en esa noticia en la red social no, no, no por eso y ahí se suma como seguidor o como suscriptor al portal muy bien ¿cómo lo contactamos Alejandro Pablo? cerramos el bloque con los datos por la página sbcortanets.com pueden dejar una consulta en el formulario de contacto o me pueden llamar al 11 6484 1117 asesoramiento sin cargo muchas gracias gracias a ustedes pausa radio empresaria pensada por y para las pymes hecha por gente de radio JLF primera franquicia latinoamericana de materiales eléctricos asistente técnico oficial WEG en la zona relevamiento de obra industrial domiciliaria o de consorcio cálculo y presentación de productos de iluminación con el fin de que cada cliente vea antes de comprar y pueda tomar la mejor decisión casa central avenida calchaquí 4230 kilmes oeste JLF la solución integral en proyectos de electricidad radio empresaria radio empresaria la primera emisora del país de servicios para las pymes sintonizanos en 92.5 megahertz y en www.radioempresaria.com.ar 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 Gracias por ver el video.